Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo YouTube solo? Pues deja de ver YouTube y prepárate porque te traigo 3 seriotes que no te puedes perder. Empezamos. La primera serie se llama Fauda, es de 2015 y la puedes empezar a buscar ya en Netflix. Tiene 4 temporadas de unos 12 capítulos cada una, o sea en total tienes 48 capítulos para ver y es una pasada. Se trata de una unidad israelí conformada por palestinos que llevan a cabo misiones de infiltración, de inteligencia, vamos, de todo tipo, pero que vamos, que si se tienen que poner a pegar tiros se quedan solísimos. O sea, esto es como SEAL Team, pero en guapo. Mola mucho que esta serie está ambientada en la actualidad, pero todo el armamento que llevan está muy bien pensado, o sea, no son unas estrellas del pop, no son unas divas como en SEAL Team. Aquí muchas veces en las misiones les toca llevar el armamento camuflado, con lo cual no van más que con una pistola, pero de repente les toca infiltrarse en algún lado y les toca llevar AKAS, claro, eso es una AKAS de malo, tampoco son unos AKAS super flipados, en plan rollo los AKAS que llevan en SEAL Team. O sea, esto guapísimo. Y, de hecho, las cosas más modernas que llevan, y que lo vais a flipar, son las UCIs. Nada de esas UCIs viejas, ¿eh? No, las modernas y bien configuradas, bien de chuches hasta arribas. Os digo una cosa, si después de ver esto en el mundo del EXO se cambia toda esta moda del MP7 por las UCIs, ya vais a saber de por qué es. Y no os perdáis, ¿eh? Que en la serie, aunque mucho tiempo vayan a pistola, son unos cracks. O sea, de repente sacan la pistola, pum, pum, me cargo al tío del AK, ¿qué hago? Le quito el AK, ¿eh? ¿Y qué hago? ¿Que me llevo el AK? Sí, ¿por qué no? O sea, ¿no voy a seguir a pistola? O sea, esto no es Jack Bauer. El rollo americano no está en esta serie. Y se ponen a disparar, y siguen disparando con el AK hasta que se les acaba el cargador, no tienen más munición, y tiran el AK y siguen a pistola. O sea, está muy bien pensado. En esta serie se les acaba la munición. Les disparan, les disparan bien, les dan. De hecho, spoiler alert, pero alguno muere. O sea, es que es una pasada. No son nada superhéroes. Esto no es una producción de Hollywood. Esto no es Il Team, esto no es The Unit. Esto es israelí, es a veces un poco lento, pero las escenas de Tíricos molan un montón. Una de las cosas que mola es que el director de esta serie, que es el mismo que el guionista, que es el mismo que el creador, que es el mismo que el actor que hace protagonista, suena así como hombre orquesta, pero es que es verdad, es el mismo tío, lo hace todo. El tío estuvo sirviendo en el IDF, que son las Fuerzas Armadas israelíes, fue voluntario de la unidad DOBI, donde tuvo su entrenamiento del combate, participó en operaciones especiales. Es flipante porque el pavo ya va a ser guardaespaldas de Arnold Schwarzenegger. O sea, el tío tenía un background detrás importantísimo. Y esto luego se ve en la serie. La forma que tienen de combatir, de moverse, de disparar, la cara de no somos unos niños bonitos, sino que somos gente vieja, fea, pero con una experiencia que te cagas, porque sí, o sea, es que lo mejor de esta serie es que no es Hollywood. Es mucho más auténtico, tiene mucho más sabor. Esto sí que te lo puedes llegar a creer. No, en Siltim, o sea, en Siltim no es ninguno feo. ¿Os habéis fijado en eso? Y muchos nos metemos con la parte edulcorante que tienen las producciones estadounidenses, pero es que en esta serie podían haber caído muy fácilmente en hacer un relato moralista de Israel, pueblo oprimido, qué malos son los malos, qué buenos somos nosotros... Y para nada. O sea, hacen un retrato bastante realista de cuál es la situación que están viviendo allí. Y mola, porque muchas veces es que es un relato hasta pesimista y tiran del humor negro para intentar salir de esas situaciones y es una historia que está muy, muy guapa. Os la recomendamos. Vamos con la segunda serie de hoy, es Valle de lágrimas. La podéis encontrar en HBO Max. Tiene una única temporada y la temporada tiene, creo que, 10 capítulos. Sí, me lo he apuntado, chicos, no puedo retener yo toda la información. Me estoy haciendo mayor, ¿veis? Tengo ganas. La historia de esta serie está ambientada en la guerra del Yom Kippur, que, si no lo conocéis, fue durante una festividad israelí. Un montón de países árabes decidieron invadirlos y tratar de recuperar todos los terrenos que habían perdido durante la guerra de los seis días. Y ya, de paso, si podían conquistar toda Israel, pues, oye, pues, mira, ni mal ni bien, ¿sabes? O sea, un dos por uno. Y, atentos, porque casi lo consiguen, ¿eh? Y esto no es un spoiler. O sea, todo lo que os vamos a contar hoy está basado en hechos históricos. Con lo cual, si vais a Wikipedia, lo tenéis ahí. Y poneros un poco las pilas, chicos. Aquel Yom Kippur, la guerra de los seis días, o sea, todo esto en los quesitos amarillos del trivial va muy bien. A lo que iba, que esta historia se cuenta desde varios puntos de vista, pero el que nos interesa a nosotros, el más guapo, es el de los tanquistas. Menudas batallas de tanques. Se te olvida que estás en 1973, porque es un batallón, ¡pum! O sea, una locura. Está muy bien hecho. Ahora, ¿cómo no gastarlo si tenían un presupuesto de casi un millón de dólares por cada episodio? Ahora, muy bien utilizados. Al igual que en la serie anterior, aquí también podían haber utilizado... O sea, mira, si esto hubiese sido americanos, hubiese sido todo bandera de Israel, qué buenos somos, qué bien lo hacemos. Y para nada. Hacen un relato muy realista, está muy bien contado todo, tienes distintos puntos de vista, hasta dentro del bando de los buenos. Hay gente que te cae mal, hay gente que dices, ¿por qué no le pasas con el tanque por encima? Dios mío, qué asco de tipo. O sea, eso está muy guay. ¿Qué tiene de malo esta serie? Pues que aunque la crítica fue absolutamente positiva, aunque todo tenía pinta de que iba a tener una segunda temporada, llegó algo que se llamó así, COVID. ¿Os suena de algo? Pues eso, y con esta mierda de la pandemia se paralizó todo y de momento no hay ningún indicio de que vaya a haber una segunda temporada, por mucho que ya estuviese planteada. Teníamos los saltos del golam en la primera temporada y nos íbamos al sur para ver la segunda. ¿Qué pasará? ¿La sacarán algún día? Pues igual, sí. Fijaos que en Fauda han tardado ocho años para sacar cuatro temporadas. Aquí todavía tenemos un margen para ver la segunda, ¿no os parece? Y la tercera serie que os traemos hoy se llama El Espía. La podéis... Si os podéis morir un rato. La podéis encontrar en Netflix. Y bueno, llamarlo serie igual es un poco too much. Y la deberíamos de llamar miniserie, porque solo tiene seis capítulos y es una temporada única. Y aquí sí que no hay posibilidad de renovación, ¿eh? O sea, aquí hay alguno que luego ya para la segunda temporada mal va. Aunque está luego el caso de Jason Statham este que hizo Crank, que en la primera se muere y en la segunda dijeron... Bueno, estaba muerto, pero mejoró. Y ahí lo tenéis, haciendo una segunda... Pero vamos, que no es el caso. Que esto va a ser una temporada única, fijo, seguro. Una miniserie, seis capítulos. Si es que, ¿qué, qué? Si esto te lo vas a ver sin darte cuenta. La historia está ambientada en los años 60 en Israel, donde tenemos al Mossad. Sí, esto no es una serie militar, esto es una serie de espías. Entonces el Mossad coge a un egipcio judío y lo convierte en un agente para infiltrarlo en Siria, donde llevará a cabo una misión que durará varios años. Lo primero que llama la atención de esta serie es el protagonista. Es que no vais a tardar ni un segundo, o sea, ya veáis el postre, ya veáis el tráiler, ya veáis lo que veáis, descubriréis que el tío que protagoniza esta serie lo hace de manera magistral nosotros, más que el mismo que hizo Ali G, el mismo que hizo Borat, el mismo que hizo el dictador, el gran Sacha Baron Cohen. Sí, lo he dudado, pero es que no se podía llamar Juan Carlos García o una cosa así más sencilla, ¿o qué? Bueno, el caso es que es un cómico de primer orden, o sea, es un tío que es buenísimo, pero que ha hecho unos papeles totalmente distintos y aquí, sin embargo, hace un papelón espectacular, pero haciendo un papel serio, hace de espía. Y ahora, esto es un espía que te crees. Olvidaos del 007, este no es James Bond. Olvidaos del Jason Bond. Olvidaos de todas esas cosas que tiene Hollywood. O sea, los espías no van pegando tiros y explotándolo todo por ahí. Los espías tienen una forma de actuar mucho más sutil, mucho más política, mucho más... con trinco electromeles que podéis ver en la serie. En definitiva, esto es un serión. Es una serie que te la vas a tragar sin darte cuenta y vas a decir, ¿y ya está? Y si te paras a pensarlo, está inventada en los años 60. O sea, que aquí... ¿Qué otra serie has visto que está inventada en los años 60? Ah, sí, cuéntame. O sea, la veías porque la veías con tu abuela. Di que sí, di que sí. Ibas a merendar con la yaya y te ponías, cuéntame. Pero si no, ¿de qué ibas a ver tú? O sea, en los años 60. Y encima, ni siquiera es en Israel, que es en Siria. Porque sí, vale, está en Mossad, pero la misión no. O sea, el tío lo infiltran en Siria. Y dices, ¿una serie giria sobre los años 60? ¿Cómo va a ver esto? Pues te lo tragas. Y una de las claves de ese éxito es que el responsable de esta serie es el mismo que está detrás de Homeland. Otro seriaco, con un corte mucho más estadounidense y con otro público, pero del que ya os hablaremos otro día. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Tres seriacos, para que dejéis de ver YouTube y os pongáis a ver cosas que molan un huevo. Pero antes, dejadnos en comentarios qué otras tres series os gustaría que os trajésemos en el siguiente capítulo. O si ya habéis visto estas tres, contadnos cuál ha sido vuestra opinión. ¿Os gustaron o os encantaron? Nos vemos pronto.